Bueno, se viene el estreno ya de esta obra, faltan muy poquitos días, están muy ansiosos, están ensayando, los veo. Te digo una cosa, yo ya estoy viendo algunas cositas y ya nos estamos riendo acá con Carly. Sí, sí, sí. Bueno, esta obra vos sabés que la estrenamos, es el fin de curso del año pasado, la estrenamos en diciembre. Es una obra de Bonafede, de Eduardo Bonafede, que tuvo un premio del Instituto Nacional del Teatro como teatro cómico. Y bueno, es una obra que trata un poco la vida de la gente mayor en un internado. Y es muy graciosa, la verdad que está tomada con mucho humor, aunque también te deja un poco pensando sobre los viejos, sobre el trato, el trato que se le da a los viejos. Pero de alguna manera el autor quiso, por supuesto, hacer una cosa jocosa, graciosa, seguramente para tomar también a la gente que está un poco olvidada del momento actual, para tomarlo con cierta alegría, con cierta humor, por así decirlo, ¿no? Así que es una obra muy entretenida. La gente empieza a reírse desde que empieza hasta que termina, prácticamente. Por lo que vemos, ustedes también se divierten al hacerla, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cuando empezamos a leerla nomás, empezamos a reírnos, todos empezamos a reírse. Yo, por supuesto, cuando traigo una obra, ya la traigo algo muy masticada, ya sé quiénes más o menos van a ser los personajes, según los alumnos que tenga, porque si bien es cierto, todos los años entra gente nueva, yo tengo gente de hace más de 10 años conmigo. Bueno, un lugar espectacular y la verdad que también la obra se va a presentar acá. En realidad no es la presentación, porque ya en diciembre fue presentada, es como un reestreno. Es un reestreno, exactamente. Pero es la segunda vez que la damos. Así que es igual, para ellos es igual que un estreno. Y como además la dimos en diciembre porque no nos daban los tiempos, porque hay gente mayor y la gente se va de viaje y la gente se va con los parientes y tiene fiestas de fin de año. Y todo eso, como esto es un taller, hay que respetarlo, ¿me entendés? Entonces no llegábamos, no llegábamos, lo dimos en diciembre. Y en diciembre pasa que mucha gente está comprometida. Así que mucha gente que me dijo, ay, qué lástima, que no voy a poder. Esta es la ocasión, pienso. Por eso la damos de nuevo para toda esa gente que quedó afuera, que no pudo venir a verla. Es entrada gratuita, acá no se cobra nada. Empecé a las 9 de la noche, el jueves 16 de abril. Bueno, UPSN de puertas abiertas. Y realmente quiero saber tu opinión, ¿no? Porque como la docente, ¿qué ves que significa para los alumnos llegar a este momento y poder presentar una obra? Mirá, yo soy actriz de toda la vida, pero la satisfacción que yo tengo al ver presentarse algo que trabajé con mucho esfuerzo. Te digo por qué, porque así como hay gente que hace 10 años que está conmigo, si yo no estoy encima, no hacen nada. Es como que acá no se reciben de actores. Acá están para trabajar para cada obra. Cada obra es un desafío distinto. Así que para ellos lograr esto que yo les enseño, y siempre trato de que haya un nivel, si entra gente a último momento, les doy clase en mi casa, hago clases extras, sí, 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 para poder nivelarlos. Y entonces para que haya un nivel de actuación, ¿me entendés? A veces lo logro, y eso es la mayor satisfacción para mí. Y ellos siempre me dicen, para nosotros, dices, tengo un señor de 80 años, de 80 años, cumplió 80 años el año pasado, cuando terminamos, y o sea que llevaba los 81. Y él siempre me dice, yo nunca pensé que podía llegar a hacer lo que hago en escena. Que podía subirme a un escenario y hacer un personaje. Y te imaginás que hace 10 años que está haciendo personajes distintos. Bueno, felicitaciones entonces por todos estos logros. Felicitaciones por la presentación nuevamente ahora de esta hora, el 16 de abril, aquí en UPSN, 21 horas y éxitos. ¿Qué más que desearles? Sí, lo único que les pido que vengan es para adultos, porque a veces los chicos no entienden el teatro y entonces se molesta la mamá, se distraen los actores. Pero la verdad, sí, estoy invitando a todo santafesino que quiera ver y que se acerque además a los talleres, porque seguro, seguro, el teatro es algo maravilloso. Lo único que tienen que aprender es a dejar a un lado el yo para poder hacer, interpretar otra cosa que no sea el yo, que sea otro personaje. Y eso es maravilloso y les ayuda a vivir.